¿Cómo creer un grupo en WhatsApp? En este grupo que acabé de crear Digamos que hay una persona muy cansona Que continuamente manda mensajes De las personas cansonas Que comparten todo Estoy comiendo, comparten Estoy en tal parte, comparten Alguien hace un comentario Inmediatamente está compartiendo Cosas dentro del grupo Y si alguien comparte algo O conversa algo y si el grupo es muy grande Pues nos va a estar llegando notificaciones Continuamente en nuestro teléfono Y aunque el grupo Sea de pronto un grupo familiar Pues no queremos salirnos de ese grupo Hay una opción muy interesante Para no tener que estar Recibiendo las notificaciones En particular de ese grupo Y es silenciarlo Y se puede silenciar por una semana O por un día O hasta por un año De la siguiente manera Entonces Vamos a ingresar a WhatsApp Aquí tenemos el grupo canson Que ya ha enviado 6 notificaciones En un momentico Entonces ingresamos al grupo Y lo único que tenemos que hacer En el caso De que tengamos un teléfono con Android O sea un teléfono nuevo En ocasiones tenemos Tres punticos En la parte de arriba En donde ingresamos aquí Le damos silenciar Y aquí me sale la opción Silenciar por ocho horas Una semana O un año Puedo seleccionar cualquiera De esas opciones Si tenemos de pronto Un teléfono viejito Simplemente ingresamos aquí Nuevamente por el grupo Y si no aparecen Los tres punticos arriba Entonces con algunos Los botones de abajo Buscamos saber con cual Nos salen las opciones De WhatsApp Y aquí está también La opción silenciar Ocho horas Una semana Y un año Entonces voy a silenciar Aquí en este teléfono de acá Silenciar Por ocho horas Digamos Ok Listo Ya silencié el grupo Ahorita Aquí el canzón Del centro Sigue mandando cosas Por WhatsApp Sigue mandando cosas Por WhatsApp Al teléfono de la izquierda Le llegan Pueden escuchar La bulla Al teléfono de la izquierda Ya que no fue silenciado Pero al teléfono de la derecha No le llega Le llega Una notificación Arriba Pero como tal No le llega Bulla Al teléfono de la izquierda Al cual fue el silenciado Entonces digamos que El de la izquierda Se da cuenta Que el grupo También es muy canzón Entonces decide Silenciar también El grupo Este lo hace por un año Le da ok Entonces vamos a ver Que pasa Salgámonos aquí Y el del centro Sigue siendo muy canzón Enviando mensajes En el grupo Y como pueden ver Arriba En el teléfono de la izquierda Le llegan notificaciones Arriba Sin embargo No recibe Notificación Como lo hacía antes Entonces Si yo quiero desactivar Esta vaina Que dice Silenciar el grupo Nuevamente Ingreso al grupo Ingreso por configuración Le doy Cancelar silencio Y digamos que Este otro comete El error de Cancelar también Ese silencio Vamos a cancelar El silencio En ambos teléfonos Y vamos a ver Que va a pasar Digámonos de aquí Y aquí el del centro Sigue Mandando mensajes O sigue siendo Un grupo Muy canzón Inmediatamente En los otros teléfonos Que les quite O les cancele El silencio Ya comienzan a aparecer Notificaciones Así que Ese fue todo por este video No sé si voy muy enredado Pero esa es básicamente La idea de cancelar O silenciar Las notificaciones Dentro de un grupo Que de pronto Sea muy canzón No olviden compartir el video En sus redes sociales Dale manito arriba Like, like, like Y muchas gracias por ver